La resolución se va a revocar, saldrá publicada supongo mañana en el boletín oficial, y esto tiene que ver simplemente con una cuestión de forma y de cómo se toman las decisiones en un gobierno. Esto no hace un juicio de valor, ni sobre la resolución en sí misma y su fondo, ni hace un juicio de valor sobre la persona de Adolfo Rubinstein. No se le pidió la renuncia. La resolución se va a revocar, saldrá publicada supongo mañana en el boletín oficial. Muchas gracias, Emilio, por lo que hiciste, por lo que no hiciste y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político. ¿Qué tal? Buenas noches. Jueves 23, La Rosca. Daniel, ¿cómo estás? Acá estamos. Buenas noches, buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Nos corre el tiempo porque tenemos dos invitados. Sí. Dos invitados. Importante. De estatura. Totalmente. Está Hernán Lacunza, el ministro de Economía. Así es. Del gobierno de Macri. Y está Miguel Ángel Pichetto, ex candidato a vicepresidente, que va a formar parte de la futura mesa de... Esa mesa que armó el presidente para hacer el seguimiento de la oposición. Vamos a hablar con ellos de todo, por supuesto. Sí, vamos a hablar de la herencia, vamos a hablar de la economía que queda y de la economía que puede venir, ¿no? Y, bueno, y de la política. Y... ¿Cómo sigue la oposición? Sí, yo le quiero preguntar a Pichetto, que es un observador filoso, cómo está viendo la silenciosa, ¿por qué silenciosa? Reaparición de Cristina después de la permanencia larga en la bala. Sí, también para los dos tenemos que hablar de la transición, ¿no? De esta transición que tiene... Y es rara. Es muy rara, muy rara. Parece Suiza esto, ¿no? Si mirás al lado, hoy Colombia... ¿Serán las bondades del cepo cambiario? No lo sé. Bueno, vamos a hablar de todo eso y qué más está. Y está, bueno, como siempre, nuestro amigo Pablo de León, ¿eh? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo anda? Bueno, lo veíamos recién a Emilio Monzó. Mucha emoción, mucho llamado. ¿Lo habrá llamado Macri? Después hay uno de este gobierno que quizás se queda en el otro. Y después, por último, un futuro ministro que no usa WhatsApp. ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Pon pomericho a tutti! ¿Cómo va, Eduardo? ¿Cómo anda? ¿Qué dice Francisco? Bien, muy bien. ¿Quieren saber cuándo voy a ir a la Argentina? Sí, sí, díganme a ver. Algún día sería bueno, sí. Tengo tres fechas tentativas. A ver, dale, dale, dale. ¿Puedo llegar a ir para allá cuando San Lorenzo gane el Mundial de Clubes? O el día que la Argentina produzca más dólares de los que necesita o cuando Maradona no cambie de opinión. O sea, para decirlo de una forma moderna, never in the put-a-lar. Así que, arrivederci. Y paren de llamarme el Papa Peronista. Yo no soy el Papa Peronista. El Peronista es Dios. Está en todas partes y se siente todopoderoso. Igual que Alberto. Muchas gracias. No, vamos a rezar por usted, ¿eh? Recen por mí. A mí me da fiaca rezar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a Hernán Lacunza, ¿eh? Vamos con la ministra. Ministro de Economía. ¿Cómo le va, ministro? Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo bien? Carlitos. ¿Todo bien? ¿Le va mejor que Racing? Racing está pasando un buen momento, ¿eh? Bueno. La actual campeón. Estamos bien. No, tienes razón. Tienes razón. Me tapo la boca. Me tapo la boca. Mejor que Newell, digamos. Bueno, no siga profundizando. No siga profundizando. Suficiente con lo que dijo. Un exceso. Tampoco hace falta tanto para estar mejor que nosotros. Pero dicho esto, a ver. ¿Qué queda al final de este gobierno? Ya sabemos que hay diferencias en términos de qué percibe Alberto Fernández sobre la herencia. Pero yo diría, en términos macroeconómicos y en términos sociales. ¿Qué queda? Yo creo, Eduardo, que como todo gobierno tiene esta gestión, tuvo luces y sombras. Exagerar las luces y exagerar las sombras no contribuyen en nada a un debate serio y a un diagnóstico y sobre todo a un diseño de un programa de futuro. Me parece que, para ponerlo en términos simples, evidentemente la fachada de la casa tiene algún deterioro, sobre todo en materia de bienestar. No conseguimos los resultados que esperábamos en materia de pobreza y de inflación, por ejemplo. ¿Hay otros resultados? Empeoraron, objetivamente, desde el 2015 a acá, empeoraron bastante. La fachada empeoró. Hay otros datos que es difícil saber. El desempleo, por ejemplo, porque lo que se informaba en 2015 era mentira. Entonces, la comparación, el cotejo es... O no hay cotejo. Claro, pero indudablemente, a pesar de que... Sí, pero, Carlos, se generaron 1.250.000 puestos de trabajo en estos cuatro años, que no fueron suficientes porque hubo más gente que buscó trabajo de los puestos de trabajo generados. Pero, indudablemente, no está entre las luces de esta gestión. Pero esta casa, que tiene una peor fachada, tiene mejores cimientos porque tiene el resultado fiscal, el déficit fiscal es la mitad, el agregado. Tiene un tipo de cambio... La mitad del que recibieron. Sí, recibimos un déficit fiscal total de alrededor del 7% del producto. Va a terminar menos del 4, 3 y pico. Con equilibrio primario. Vamos a terminar con equilibrio externo, o sea, lo que compramos y vendemos con el mundo y la relación con el resto del mundo está equilibrada. Todo esto lo menciono como cimientos de la casa porque cuando eso está deteriorado, a la larga la fachada se deteriora. Un tipo de cambio competitivo. Tarifas ya de servicios reguladas bastante corregidas. Tiene provincias con superávit, menos impuestos, menor carga impositiva que en 2015. Esto a veces suena raro, pero si uno repasa y termino, se bajaron la incidencia de ganancias, se bajó la alícuota de bienes personales, se bajaron las retenciones a las exportaciones, se bajaron, antes eran 20 y pico por ciento, ahora es 6 por ciento, sobre lo que no es soja. Se bajó ingresos brutos en las provincias, se bajó sellos en las provincias, se bajaron los impuestos al trabajo, con lo cual diría que hay mejores condiciones en esa casa, en esos cimientos para conseguir algún bienestar en el futuro. Ahora un tema, un tema es la deuda, lo que no bajó es la deuda, la deuda aumentó y aparte hay denuncia concreta, hay esta idea del presidente electo Alberto Fernández, de qué parte del aumento de la deuda fue para beneficiar a Amigo de Macri. Sí, primero, la deuda aumentó 70 mil millones de dólares, que es exactamente el déficit fiscal acumulado en estos cuatro años. La deuda actual es fruto del déficit pasado, entonces cuando decimos que ahora el déficit se corrigió, que hay equilibrio casi fiscal primario, quiere decir que en el futuro la deuda no va a crecer, y ahí me refiero con los cimientos, o si quieren usar otra figura, la siembra y la cosecha no son contemporáneas, en estos cuatro años se sembró para que, por ejemplo, la deuda deje de crecer. Y tiene esa inercia de que como se le da un déficit fiscal muy alto, bajarlo es costoso, a pesar de que se bajó el gasto, a veces nos critican, bueno, aumentó la deuda y se hizo un ajuste, bueno, hay que elegir una de las dos, porque si se quería hacer menos baja del gasto iba a haber más deuda. De modo que la deuda hoy no es alta en términos de nivel, de peso de la deuda, es 70% del producto, es una deuda muy razonable. Si hay un problema, no hay un problema de solvencia, si hay un problema de liquidez, hoy la Argentina no tiene crédito desde las pasos en adelante, ningún país del mundo puede vivir sin crédito mucho tiempo. Sí tenemos los recursos y vamos a dejar los recursos en materia de herencia para unos de reservas, acuérdense de los pronósticos apocalípticos que había después de las pasos, sin embargo, llegamos a un fin de mandato que es, dicho sea de paso, la primera vez que un gobierno no peronista entrega en 91 años, y en más de 100 años en que un gobierno entrega a un sucesor de distinto signo político en Argentina, con lo cual, y con reservas suficientes como para tener un espacio de negociación de la deuda suficientemente amplio. ¿Cuándo habla de reservas suficientes, de qué estaría hablando? Las reservas totales faltan dos semanas, pero van a oriciar los 45 mil millones de dólares. ¿Disponibles? Algunos hacen alguna cuenta sobre, la verdad que el número oficial que usa el gobierno, esas son las reservas totales, después algunos deducen algunos componentes, pero van a quedar, para ponerlo en otros términos, Eduardo, reservas para, si hubiera que pagar deuda exclusivamente con reservas para 5 o 6 meses, y ese es un tiempo más que suficiente para negociar la deuda, que como decía antes, no es tanto un problema de solvencia como de liquidez, con lo cual, a nuestro juicio, hay que hacer más hincapié en los plazos de vencimiento de la deuda que en el monto o en eventuales quitas sobre el volumen. Las cunzas ya lo fueron a ver Nielsen, Cecilia Todesca o Matías Culfa, que son los referentes económicos más cercanos a Alberto Fernández, para negociar un poco la transición, digo, porque faltan muy pocos días. Tuvimos una relación, una comunicación fluida, diría, previo a las elecciones. A las elecciones del 27. Entre el 27, entre las PASO y las elecciones. Esa transición también lo destaco como, acuérdense, los pronósticos apocalípticos después de las PASO, creo que la comunidad política comprendimos y generamos un consenso ahí, oficialismo y oposición, que era genuino hacer campaña y buscar el poder, pero no poner en riesgo los ahorros de los argentinos, y eso se logró como un consenso de corto plazo entre las fuerzas políticas. Después de las PASO usted metió un tornequete. Bueno, tomamos las medidas que nos pareció prudente para minimizar los daños, pero también reconozcamos, porque a veces se destacan mucho los disensos y se soslayan los consensos, creo que, y mirando un poco a América Latina hoy, creo que tenemos, que supimos trabajar con madurez el periodo electoral, que a priori no parecía tan obvio. Pero volviendo a la pregunta anterior, desde el 27 de octubre para acá, los contactos han sido más esporádicos, menos orgánicos, más puntuales, no un silencio absoluto, pero sí algún dato puntual, no sistémico. ¿No le han pedido alguna información específica, alguna cuestión así bien precisa sobre cómo está esto, cómo está esto otro? No, nosotros estamos a disposición, como le dije, primero porque... ¿Tuvieron un interlocutor, tuvieron varios, tuvieron distintos? No, varios, porque entiendo que el presidente electo está definiendo su equipo, su programa, así que nuestra obligación es hablar con todos los referentes que están reconocidos como tales, y bueno, hasta que esté oficializado el equipo, dialogamos con todos los necesarios, y la verdad que nosotros en cada medida de relevancia, como por ejemplo los controles cambiarios, tanto después de las PASO como después de las elecciones que se profundizaron, se los comunicamos como un ejercicio también de convivencia política para no sorprender. Hay un matiz, ¿se los comunicaron o los compartieron? No, se los comunicamos, el gobierno está en ejercicio, el mandato del presidente Macri termina el 10 de diciembre, para eso fue votado el 9 de diciembre, y estamos ejerciendo, y por supuesto que también cuando tomamos medidas, Eduardo, sobre todo después del 27 de octubre, cuando ya estaba definida la contienda electoral, no ignorábamos cuáles eran las prioridades que habían manifestado el gobierno electo para tomar medidas consistentes con eso. O sea, cuidar las reservas, ¿no? Dejar, cerrar el cepo de 10.000 dólares por mes a 200 dólares por mes, ¿no? Para las personas por un motivo de atesoramiento. Esto es, en la práctica, cerrar el grifo en la venta de dólares. Sí, cuidar las reservas, no solo porque lo manifiesta alguna fuerza política, sino porque nos parece que es lo mejor para los argentinos. O sea, cuanto mejor termine este gobierno, más recursos van a quedar para el próximo, y el próximo va a tener más grado de libertad para desplegar sus políticas, y eso más allá de que a este gobierno le convienga terminar bien por su activo político y su futuro, y al próximo empezar bien, los que están en el medio somos los argentinos, así que ese es el bien superior, o el destinatario superior. Cuidar las reservas, no dejar un diagnóstico de que el tipo de cambio real actual es suficientemente alto, entonces no convalidar un dólar barrilete, para decirlo gráficamente, que solo traiga más inflación y más inestabilidad. Priorizar los depósitos como los ahorros de los argentinos no están en juego, no incurrir en una cesación de pago de la deuda masiva, porque sería contraproducente para una negociación rápida y voluntaria en el futuro. Bueno, todos esos que hace tres meses no eran tan obvios, creo que entre los consensos y las medidas tomadas y los diagnósticos y la decisión del presidente Macri, que cuando me convocó fue cuidar a los argentinos, entendemos que esta transición, no sé si es ejemplar ni mucho menos, pero sí es ordenada. Ahora, dígame, usted en un momento, lo dijo públicamente, sugirió que hubiera sido conveniente, ya no lo va a hacer, porque me parece que el tiempo que queda no es suficiente, que el gobierno que está y el presidente electo hubieran comenzado a trabajar en el reperfilamiento de la deuda. No tuvo mucho eco eso que propuso, ¿no? No, no tuvo eco, y la verdad que la vocación nuestra era, dado que, como digo, hay que hacerlo rápido, rápido no es en 20 días que no se puede, pero no en 10 meses, o sea, una negociación de deuda voluntaria puede llevar un par de meses, pero no hay tiempo para perder, entonces hay algunas semanas para ir preparando el terreno, y los documentos, y las propuestas, y la interlocución con los inversores, y también con el Fondo Monetario, una opción era usar estas 6 semanas de transición para eso, pero bueno, el gobierno entrante prefirió otro ritmo, o está diseñando su política, o su diagnóstico, o su equipo, bueno, no es grave, era una oportunidad, pero bueno, se hará, supongo, a partir del 10 de diciembre. Ahora, no es grave, pero uno de los referentes claves del equipo económico, de quien va a ocupar un puesto seguramente importante, como es Guillermo Nielsen, dijo en Estados Unidos, que hay como el principal peligro que hay, es un camión de frente que se viene con el vencimiento de la deuda en peso, perdón, o sea, como que la Argentina está en las puertas de una gran emisión de pesos, o de tener que reprogramar deuda en pesos. Sí, creo que eso no va a ser necesario, en la medida que haya una, como decía recién, una negociación de deuda rápida y voluntaria, en los términos que yo postulo, pero bueno, puede haber otros mejores. La emisión de pesos, en tanto sea con la dosis adecuada, y se tome como un mecanismo de financiamiento transitorio, y no permanente, o sea, no confundir, digo, es un mecanismo de financiamiento legítimo, que hay una, como sabemos, una baja cantidad de pesos hoy en el mercado, o sea, que hay algún espacio en la medida que la demanda de pesos lo convalida con un programa económico consistente, digamos. Todo va a funcionar bien con un programa económico consistente, fiscal y monetario, que entonces sí permita una negociación de deuda creíble, y entonces ahí se va a recomponer la demanda de dinero, entonces la emisión no va a ser traumática ni inflacionaria, no es que toda emisión es inflacionaria, lo que es inflacionario es el desequilibrio, o sea, la oferta de dinero mayora la demanda. Entonces, en la medida, si no, hay muchas etapas de la historia argentina no tan antigua, donde hubo emisión inflacionaria, en tanto y en cuanto había un programa económico consistente detrás, que va a ser necesario también para negociar la deuda y hacer un cronograma de pagos creíble, que es lo que van a pedir los acreedores. Con lo cual, todo se resume a eso, y me parece que no hay por delante un destino inexorablemente traumático en la medida que se haga un plan coherente. Ministro, usted estuvo todos los años, no, 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 fue Ministro de Economía, digamos, en el momento de la emergencia nacional, pero estuvo en la provincia. Yo le pregunto, si usted tuviera que hacer un balance, un juicio, ¿falló el diagnóstico? En estos cuatro años, ¿falló el diagnóstico? ¿Fallaron las herramientas o hubo una combinación de más cosas? Primero, si se quiere atribuir al diagnóstico a que se subestimó la herencia, sí. Ahí hubo una falla. La herencia era más pesada de lo que se presumía, voy a decir fácil, digamos, al mismo tiempo corregir el dólar, corregir las tarifas, el dólar que estaba trazado por el CEPO, las tarifas, bajar la inflación y crecer, los libros dicen que no se puede y no se pudo. Después hubo algo de mala suerte, si se quiere, con la cosecha del año pasado, un momento crítico. Sí, la sequía. Perdón, con la sequía, 8 mil millones de dólares en ese momento, podría haber sido otra historia. Y hubo, sí, una descoordinación como error propio de la política fiscal y monetaria. Siempre yo lo grafico diciendo el remo monetario iba más rápido que el fiscal, entonces el bote quedó en algún momento dando vueltas hasta que viene una tormenta que inexorablemente siempre viene, o una sequía, o una suba de la tasa afuera. Y nos agarró esa tormenta o esa sequía con un sistema monetario cambiario no suficientemente robusto para enfrentar una contingencia de esa naturaleza. Entonces hay una combinación de herencia, error de instrumento y algo de mala suerte. Pero eso ya es pasado, me parece que ahora estamos en nuestra obligación y nuestra vocación es entregar la economía lo mejor posible, que creo que se está logrando. Y insisto, Eduardo, a su primera pregunta, para tener un ejercicio maduro en el porvenir, no tiene ningún sentido exagerar las luces y exagerar las sombras. Una ventaja de esta etapa, que si se quiere el legado es más institucional, porque también la inercia no es buena, porque la producción está baja, pero el legado es institucional. Hoy presentamos una ley de estadística. Digo, este INDEC es un orgullo de esta gestión y es un insumo crítico para diseñar políticas públicas. Y presentamos una ley como para darle más cobertura institucional a eventuales presiones políticas. Bueno, entonces, esos números hoy son claros. Entonces, empezar a tejer intrigas sobre los números, la verdad que sería un retroceso. Ministro, muchas gracias por estar, y suerte. A ustedes, gracias por la invitación. Nosotros nos vamos con Miguel Ángel Pichetto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo anda? Muy bien, bien, tranquilo. Recién hablamos con el ministro y nosotros le preguntamos, bueno, ¿cómo cierra el gobierno con la economía? ¿Lo explicó? Muy bien, lo explicó. ¿Cómo cierra con la política? También muy bien. Y además en el marco de una tranquilidad social importante en la Argentina, el cuidado de la paz social ha sido un factor que siempre el presidente tuvo muy en cuenta. Incluso con un gasto importante, digamos, una fuerte presión sobre el presupuesto nacional en el gasto social para mantener a los sectores con más dificultades en un apoyo fundamental por parte del Estado. Así que esta tranquilidad social, esta paz social que tiene Argentina, que diferencia a los países del Pacífico latinoamericano que están ocurriendo eventos... Sí, en general en la región hay bastante... Sí, ha habido escenarios de violencia en Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Hay también una fuerte injerencia cubana. Usted está convencido de eso, ¿no? Absolutamente. Pero no hay muchas pruebas. Digo, a ver, hoy Colombia, hoy Colombia que tuvo una huelga, cerró la frontera con Venezuela, bueno, se entiende. Tienen un problema, ahí le reactivó. Chile tiene presunciones y Ecuador también, pero no pudieron aportar pruebas. A ver, analicemos que en Colombia también se reactivó una parte de la FARC después de la paz y ahí hay financiamiento. Bueno, en Bolivia también surgió, de hecho, pusieron un avión 200 médicos cubanos y lo refletaron a la mano. Bueno, Brasil acaba de expulsar cerca de mil y pico. Sí, también. Digamos, son datos... Y además hubo una reunión en Cartagena de Servicios de Inteligencia Latinoamericanos en donde esa evaluación dio, indudablemente, la certeza de intervención y de financiamiento venezolano-cubano. Digamos, acción con grupos radicalizados. En general, hoy en Colombia operaron con la cara tapada. En Chile es significativo. Hace 60 días que están actuando en distintos lugares. Sí, ahora se aplacó un poco, ¿no? Bueno, ahora se calmó un poco, pero indudablemente hay un escenario de cierta actividad, digamos, de desestabilización en la región. Argentina se ha mantenido al margen. Creo que ha habido un compromiso con la legalidad. Hemos desarrollado un proceso electoral en paz con la gente en la calle. A mí me parece que esto hay que defenderlo. Esto hay que tratar de defenderlo desde el gobierno que viene y también desde la construcción de una oposición democrática, responsable. Me parece que por ahí va el camino. De ninguna manera darle lugar a los violentos ni a escenarios que generen acciones complejas. Ahora, Pichetto, en esta transición, recién lo escuchábamos a la Kunza, ¿no? Hablar de cierta herencia. Ahora, cuando uno lo escucha a Alberto Fernández, habla de tierra arrasada. Y cuando lo escucha a Axel Kicillof, también habla de tierra arrasada. No, yo no comparto eso. No, digo, porque también hay un cambio en términos de las demandas. Digo, también la CGT, ¿no? Y muchos dirigentes sindicales que hace, no sé, 30 días atrás hablaban de que el país se incendiaba si no había un aumento y una recomposición salarial. En este momento están diciendo que no necesitan bonos para llegar a fin de año. Salvo los mollanos. Salvo los mollanos, exactamente. Bueno, yo no comparto el concepto de tierra arrasada. Lo escuchamos recién al Ministro de Economía. Me parece que hay bases para que la Argentina empiece a crecer. Me parece que se ha logrado un orden fiscal. En fin, hay algunas cuestiones que las explicó mejor el Ministro que lo que puedo hacer yo. Pero ese concepto lo que encierra en general es un planteo de que, bueno, hay tierra arrasada, necesitamos facultades delegadas en el Poder Ejecutivo para afrontar la contingencia. ¿Se viene una ley de emergencia económica? Bueno, está anunciada. Esperemos que no haya delegación de facultades. No, perdón, una pregunta técnica que usted la conoce bien. ¿La ley de emergencia requiere de una mayoría especial? No. La ley de emergencia es una ley más que no requiere mayorías especiales. Las mayorías especiales están en la Constitución y hay, digamos, algunas que requieren la mitad más uno, que son leyes de carácter electoral, pero esta es una ley común que requiere mayoría simple. Lo que digo es que Macri dejó de lado las facultades delegadas y también el resultado electoral, ese 40% que votó por el presidente Macri, requiere una mirada y un análisis de búsqueda de consensos. Yo veo un interés muy fuerte del gobierno electo, del presidente de construcción de consensos, de consejos económicos. Eso tiene, digamos, un fuerte componente en las corporaciones, empresarias, sindicales, pero ahí falta la parte de la política institucional, la representación de la política y el rol de la oposición, que me parece que sería importante, digamos, que también hubiera, por parte del gobierno que viene, una convocatoria en el marco de las instituciones y un funcionamiento en el Congreso con equilibrios, con cuidado de las representaciones parlamentarias, sino ir por todo. Me parece que esto, esto me parece que es lo que la sociedad ha votado el 27 de octubre. Bueno, los números, los números que surgieron de la elección del 27 de octubre indican la posibilidad de un equilibrio que en el 2011-2015 no existió. No se ve hoy, no se ve... Yo creo que el gobierno requiere de un periodo de tiempo, indudablemente no quiero ser un agorero del fracaso, no corresponde, me parece que hay que darle el tiempo para encaminar las políticas. Sí veo algunas cosas que me parecen importantes. A ver, ¿cuáles? Meramente descriptivas. No, no, no. Diría que ni siquiera hay una evaluación subjetiva de mi parte. Va a haber una fuerte gravitación y una fuerte centralidad de Cristina Fernández de Kirchner en las dos cámaras. Esto es un dato... Bueno, pareciera que por algunas novedades de esta semana será así, ¿no? Digo, que Máximo Kirchner sea el presidente del bloque y que Agustín Rossi sea desplazado a un ministerio... Son movimientos tácticos que los analistas políticos en la Argentina en general siempre miran tarde. Con el diario del lunes, pero... Bueno, no, no. Me siento aludido. Usted escribe los domingos. Se escribe los domingos y se escribe con bastante certeza. Lo que digo es que ocurren hechos. En esta transición están ocurriendo hechos. Y hay datos concretos. Una fuerte gravitación en la figura de la vicepresidenta, tanto en el control de la Cámara de Senadores, donde va a haber un solo bloque. Y le digo la verdad, me parece lógico que haya un solo bloque en un gobierno que ha ganado las elecciones. A ver, yo aplico siempre el sentido común en la política. Si un gobierno ha ganado las elecciones, indudablemente el bloque tiene que estar... Unido. Unido. En el Senado va a haber un solo bloque, va a haber una conducción muy férrea, seguramente, de la vicepresidenta. Y en la Cámara de Diputados, una figura importante de gravitación institucional, como es Agustín Rossi, fue, digamos, mencionado para asumir como ministro de Defensa. Eso implica un espacio que lo va a ocupar Massimo Kirchner, con lo cual se equilibran las relaciones, también en la Cámara de Diputados, con una figura que va a ser el presidente de la Cámara, que es Sergio Massa. Digamos, hay así elementos para el análisis del tomado. Sí, claro. Y un elemento es que, ¿qué pasa? ¿El Senado y Diputados, la Cámara, van para Cristina y el gobierno para Alberto Fernández? Yo diría que hay una fuerte centralidad en la figura de la vicepresidenta y en la conducción de ambas Cámaras. Una de las Cámaras, el presidente bloque de la mayoría va a ser del oficialismo, va a ser su hijo, y en la otra Cámara, ella es la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Diputados. Son datos que están en la superficie. Y además no implica ninguna descalificación, sino simplemente una lectura de los hechos políticos que se están sucediendo. Y cómo, digo, usted escribió muy bien al equipo de FENTE, y cómo se está, o cómo vislumbra usted que se acomoda la coalición, cambiemos, para pasar del poder a, no es el llano, pero para pasar del poder a la oposición. Hacer una oposición democrática como la definió la noche de la derrota el 27 de octubre, en un mensaje realmente muy bueno a la sociedad, a los argentinos, Mauricio Macri. Hemos hecho una primera reunión, me parece que son los pasos centrales para estructurar una conducción política. Aflora, indudablemente, sin ninguna duda, un liderazgo que es emergente del resultado electoral. ¿Usted cree que Macri hoy es indiscutible? Yo creo que no hay ninguna fuerza política en el mundo que, si tiene una base electoral de 40 puntos y tiene un líder que fue presidente en esta etapa y saca 40 puntos, se puede desperdiciar ese liderazgo. Los liderazgos son difíciles de construir en la Argentina. Si no, no entendemos el proceso que acaba de ocurrir en el país, donde el liderazgo de Cristina Fernández se mantiene, indudablemente, como dato relevante de la política argentina. ¿Por qué? Porque no es fácil construir un liderazgo en todo el territorio nacional. Implica conocimiento, relaciones, construcción de mensaje, estructura de ideas, una interrelación con la gente que Macri ha logrado. Me parece que este dato, juntos por el cambio, lo tiene que mantener. Y hay que ampliar, sí, la base de debate, de discusión, en términos más horizontales, porque, lógicamente, cuando uno está en la presidencia, el poder es mucho más vertical. Sí, claro. Digamos, la orden que surge del presidente se cumplimenta. En cambio, en el llano, los participantes de este proceso, con el radicalismo, que es importante, una parte del peronismo, como dato, digamos, de participación también del último resultado electoral, donde hubo votos que vinieron del centro político del peronismo, que no acompañaron la propuesta del kirchnerismo. Y, fundamentalmente, también la coalición cívica tiene que reflejar una mesa de discusión, de debate, más horizontal, con un liderazgo nítido para conformar una oposición cohesionada en ambas cámaras que permita defender las ideas, los valores, el núcleo que nos ha votado, que no quiere ser decepcionado y ni quiere ver a una oposición fragmentada y desarticulada. Me parece que esto es un compromiso que tenemos que tener todos los actores, no defraudar esta expectativa. Ahora, Pichetto, de esos 40 puntos, bueno, recién lo decía Hernán Lacunza, ¿no?, el tema de que hubo muchas sombras en materia económica, me parece, más sombras que luces en materia económica. ¿Qué es lo que votó, qué es lo que encontró en esos 40 puntos en ustedes? En primer lugar, ha habido un conjunto de ideas y de valores, una visión republicana, división de poderes, respeto por la diversidad, la libertad de expresión, los medios, la inserción en el mundo, la política internacional, cuidado con la política internacional. Yo deseo que el presidente Alberto Fernández, cuando asuma, tenga definido claramente algunas cuestiones que para mí son gravitantes y centrales. La geopolítica va a tener incidencia en la economía, si no. Por ejemplo, el tema Venezuela, me parece que es un tema sensible, delicado. Muy opaco, por ahora, en cuanto a ese vínculo. Bueno, en cuanto a crítica, pero es importante, es importante en la relación con Estados Unidos y con Brasil. Venezuela es importante, esperemos que la diplomacia argentina, a ver, Felipe Solé es un hombre experimentado. Sí, claro. Yo vi con atención cómo discutió con Ori Mani. En el grupo de Puebla. En el grupo de Puebla, porque el documento era muy radicalizado. A mí me pareció interesante la posición de Felipe. Y me parece que Argentina tiene que mantener una política internacional ligada a los principales países del mundo, Estados Unidos, hay que cuidar el Mercosur. Cuidar el Mercosur significa cuidar las relaciones económicas industriales de la Argentina y productivas primarias, porque parte de la producción primaria va a Brasil. La relación con Europa, la estructura del Mercosur con la UED, con la Unión Europea, en fin, no es una cuestión neutra la política internacional, tiene que ver con la economía local también, con la economía y con el trabajo argentino. Yo espero que el rumbo sea el correcto, porque el presidente es el que define la política internacional. Lo dice claramente la Constitución. Es el Poder Ejecutivo el que está a cargo de la política internacional. Ahora, usted mencionaba recién el tema de, bueno, como lo que debería hacer cambiemos para convertirse en una posición razonable, democrática, etcétera, etcétera. También es cierto que un poco porque se trata del peronismo, otro poco porque la tradición indica eso, es factible que el gobierno vaya a la búsqueda de alguna... SR. Algunos legisladores opositores. De hecho, está trabajando sobre el radicalismo. Bueno, planteado así, esa centralidad aparente o no tan aparente de Cristina, ¿ayuda o perjudica a esa intención de ir...? Indudablemente que el gobierno va a tener, digamos, esa tentación hegemónica de ir a buscar adhesiones. Hay algunos dirigentes que incluso tienen alguna adhesión desde el punto de vista del conjunto de las ideas. El caso de Ricardo Afoncín tiene una mirada más cercana. La estructura del radicalismo creo que se va a mantener en la construcción de Juntos por el Cambio, que es una construcción superior a Cambiemos. Donde el partido radical, la Unión Cívica Radical es una parte central de esa organización política que se ha dado en la última elección. Me parece que hay que mantener posiciones, convicciones, dar el debate democrático, evitar la fragmentación, evitar la fragmentación porque de lo contrario se estaría lesionando el voto popular. Este me parece que es el primer desafío. La unidad de Juntos por el Cambio y la institucionalización de Juntos por el Cambio como una oposición democrática es un elemento imprescindible para la tranquilidad también argentina, para la paz social, para un conjunto de temas que también implica poner límites, actuar de contrapoder en el marco, por supuesto, del Congreso. Dígame, cortito, ¿qué significa para la coalición la salida de Emilio Monzó y la salida de Elisa Carrero? No, son dos figuras políticas realmente ambas respetadas y con experiencia. No creo que ninguno se vaya de la política. Creo que... Bueno, Emilio Monzó seguro que no va a estar por razones de edad. Tampoco Carreo. Tampoco Carreo. Tampoco Carreo. Me parece que Carreo va a estar muy atenta y está, digamos, muy comprometida con la coalición cívica. Y Emilio es una figura que hay que... Hay que darle también el tiempo necesario. Creo que el verano va a ayudar también para reacomodar algunas cosas, ¿no? La última, muy cortita. Con el escenario que usted plantea, Pichetto, la grieta no se terminó en la Argentina, ¿no? Me parece que hay que hacer un esfuerzo de construcción de políticas de Estado en el plano institucional. Me parece bien los acuerdos económicos sociales, reunir a los sindicatos, al mundo de la empresa, pero la Argentina me parece que requiere de grandes acuerdos también en políticas de Estado. Me parece que por ahí va el camino, ¿no? Pichetto, Emilio, gracias por estar, ¿eh? Gracias. Y nos reencontramos. Gracias, bueno. Nosotros estamos en un corte breve a la vuelta con Pablo de León. Y estamos de vuelta con el señor Pablo de León. Pablo. Qué elegante. Sí. Tengo una queja. Escúchame, está muy bien. Tengo una queja. Sí, adelante. Reciente, la escuchó Daniel. ¿Cuál es? Miguel Pichetto dice que no se jubiló. Es cierto, no se jubiló. Pero pidió los papeles. Pidió los papeles, un trámite que inició en 2016. Bueno, muy bien. Y está en el Estado en espera de cese de actividades. Si el 11 de diciembre dice, me quiero jubilar, ahí tiene todo. Se jubila. Y recién, como me dijo recién ahí afuera, y si no lo va a poder decir él, no dije nada que no sea cierto en Clarín cuando dije que tiene la jubilación inicia. No tenés por qué defenderte así. No, no. Estoy diciendo que el trámite lo inició en 2016 y está en espera de cese de actividades. Está muy bien. Bueno, hablando de cese de actividades, ¿quién cesó actividad? ¿Huelga? No. Ah. Emilio Monzó cesa sus actividades como diputado nacional. Efectivamente. No se jubila, Emilio. No se va a enojar. Él también. No, si no, tiene cincuenta y cortitos, ¿eh? No sé. Bueno, momento emotivo. Quienes no lo vieron, Emilio Monzó, su última sesión como diputado. Miremos esto, señor director. Muchas gracias, Emilio. Por lo que hiciste, por lo que no hiciste, y por lo que seguramente vas a hacer, porque sos un gran dirigente político. Gracias. Bueno, ahí está. Muy emotivo. aquí lo estamos haciendo, la taza que surge ese día. ¿Qué pasó después de esto que vimos? Emilio Monzó bajó, saludó a los íntimos, estaba su mujer, Carmen, gente muy amiga. Se sacaron fotos todos los taquígrafos, todos los trabajadores de la casa, todos se fueron a sacar una foto muy emotiva con un presidente que fue bastante bien y muy querido ahí adentro. Sí, a ver, siendo la política tan ingrata y tan pobre y tan indigente en la Argentina, escúchame, un tipo que se vaya a proteger el tiempo. Que una persona se vaya, aún por sus opositores más acérrimos, convalidado, aplaudido, bueno, digamos, es la linita virtuosa de la política. Bueno. Que hay poca linita virtuosa en la Argentina. Bueno, vos decís hasta sus enemigos más acérrimos. Vamos a hablar de sus amigos, sus supuestos amigos, cambiemos. Sí. ¿Quién del gobierno les mandó un mensajito cuando después me dio y tenía el teléfono? Marcos Peña. Quizás el principal detractor, él le mandó un mensaje y lo llamó. Pancho Cabrera, otro ministro. Perdón, el mensaje de la compañía, ¿qué fue? ¿Qué le dijo? Suerte. Felicitaciones, bien. O por suerte te vas. No sé. ¿Cuál fue el saludo? Sí, por ahí le cantó si tú te vas. Bueno, bueno, está muy bien. Y Rogelio Frigelio, su amigo, gran amigo. Vos me preguntaste, ¿Macri le escribió? Te pregunté, sí. Yo te digo que no. No, no le escribió. No le escribió. Bueno, ellos, no esta semana, la semana anterior tuvieron reuniones a solas. Macri y Monzón. Y fue cordial, sí, pero tensa. Bueno, más tensa se va a poner Mauricio Macri si se puso tensa como dice Eduardo Van der Coy, Daniel, cuando vea este afiche que tenemos aquí. ¿Quién? Un acto político. Mirá, Emilio Monzón en la provincia de Buenos Aires. No, 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 no. En el salón de bomberos voluntarios de Lorencio Varela el jueves 28. El jueves próximo. El jueves que viene no. El jueves que viene no. El otro. Pero si mirás el afiche... ¿Cómo el jueves que viene no? Sí, el jueves que viene. El jueves que viene. Perdón, el jueves que viene a 18. Bueno, perfecto. El jueves que viene. Hablaremos de él el jueves que viene, entonces. ¿Quién firma el afiche? ¿Alguna agrupación? Cambiemos, algo. No dice nada. ¿Qué dice? ¿La tercera? La tercera, que es la tercera. Con la tercera electoral, claro. Claro, Daniel. Donde el rulo Esquiabo es un hombre amigo de él, pero no dice Cambiemos. Dicen, dicen, entre comillas, que se quedan en Cambiemos por ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vos decís por los diputados? Por si los bloques están en diputados. Ah, sí, correcto. O igual... Tampoco es un número... María Mella, sin ninguna duda. Pero sabés lo bien que... En un bloque de 119, ¿no? Lo bien que le vendrían esos votos a Alberto Fernández, ¿eh? ¿Y a Máximo? Uy, bueno. Hablando de la transición, vieron que esta semana publicamos que Santiago Cafiero y Marcos Peña tuvieron un par de reuniones de la transición. Sí. Hay un funcionario, funcionario no, una persona que no sabemos si se quedó o se va. ¿Saben quién es? ¿Del gobierno? Que trabaja en la Casa Rosada. ¿Saben quién es? Miren esta foto. No sé. Por esta hora mucha gente ya comió, pero a nosotros nos da hambre. El cocinero. El cocinero, el chef, para decirlo adecuadamente. Para decirlo con modernidad. Un chef muy prestigioso, Dante Liporache, que tiene restaurantes afuera, que tuvo unos famosos tarquinos. Pero que llegó con Macri. Claro, llegó con la gestión de Macri. Había un menú que no comía nadie, un menú de 3 pesos cuando estaba Cristina. No iba nadie a comer. Ahora hay un menú de 90 pesos, que comes un plato, una fruta y un agua, y atienden 600 personas por día. Entonces, ¿qué pasa? Tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Con lo cual llega Alberto. Bueno, muchacho, trabajo, mucha emoción. ¿Qué comemos? Ahí en Baber. Entonces, el chef o el cocinero, que está muy bien decirlo así, se va a quedar. Porque dice, yo tengo un contrato. O sea, lo que me digan, no, por favor andate, que viene X o Nardalepes, qué sé yo, porque ahora Nardalepes... Bueno, esta es la posibilidad. Claro. Es una posibilidad. Nosotros ya seamos respetuosos. ¿Por eso? Es una posibilidad. Es una posibilidad, Nardalepes. Bueno, este hombre, por ahora, tiene contrato y se queda. Bueno. Hay temas de la transición de algunos funcionarios que no saben tampoco si se quedan o se van. A ver. Y el caso más típico es el presidente del Banco Central y el vicepresidente del Banco Central que todavía no saben, no tuvieron contacto todavía. Con nadie. Con nadie que le diga... Bueno, bueno. Ya está, ya está. Vas a tener que correr. Espera, espera. Está viniendo alguien. Gracias. Buenas noches, La Roja. Ingeniero, ¿cómo le va? Bien, la verdad que los invito a mi fiestita de despedida el próximo 7 de diciembre. Bueno. ¿A dónde es? Vamos a celebrar que en estos cuatro años... En la calle. Mejoramos... Claro, en la calle. En la calle, como siempre. Vamos a celebrar que en estos cuatro años mejoramos todas las cifras de este país. ¿Qué? Tenemos más inflación, más deuda, más desocupación, más pobreza. Y encima, como estamos todos secos, este país... ¡No se inunda más! ¡No se inunda más, carajo! Al final se van a llevar un souvenir de la fiesta, un Bonar 2024. Le van a tener que pagar personalmente. Quiero desearle a Alberto Fernández toda la suerte del mundo. En realidad, quiero desearle toda la suerte de América. O sea, ojalá que la pase Mari y le explote todo por los aires, como en Chile, Bolivia, Perú, Ecuador. Voy a entregarle el mando en el Congreso. A mí me hubiera gustado entregarle el bastón en el Cardenal Newman. Pero bueno, no se pudo. Así que, le mando un abrazo muy grande. Gracias, ingeniero. Gracias. Chao. Bueno, a ver, decíamos antes Emilio Monzó, que recibió un montón de llamados, un montón, de cómo se usa mucho el WhatsApp. Por ejemplo, Mauricio, el ingeniero, usa mucho el WhatsApp. Sí, un audio, esto y otro. Bueno, hay un futuro ministro que no usa WhatsApp. Le mandás un WhatsApp, no te lo contesta. ¿Qué te dice? Mandame un mensaje de texto. ¿A vos te parece que hoy en día una persona activa esa? Es que texto está en desaparición. Claro, bueno. ¿Pero qué dice este hombre? Vamos a ver las pistas. ¿Quieren saber quién es? A ver, dale. Tengo pistas para que ponemos un poquito. A ver, señor director, tenemos pistas. A ver si le embocamos. A ver si le embocamos. Bueno, no nos vendría nada mal este hombre. Primera pista, ¿tiene mostacho o no tiene mostacho? Tiene mostacho. Y tiene. Ahí está, tiene mostacho. Sí. Y Girardo tiene cuatro hijos. Cuatro hijos. Es de una provincia que Daniel, nuestro amigo Eduardo, conoce muy bien. Claro. La bota. La bota. Santa Fe. Y tiene un sobrenombre que remite al último. A ver, Dani, si adivinás. Ah, bueno. ¿Eh? Sí, claro. ¿Eh? Es un chivo. El chivo. Pero, pero, yo te voy a corregir algo. Sí. Bigote no usa más. No, no, se lo sacó. Por eso está tachado ahí. Se lo sacó. Como Macri también. Pero no, estamos hablando del que estuvo la semana pasada acá. Agustín Rossi. Agustín Rossi. Ahí está, sin mostacho, como bien vos decís. Es casi seguro ministro de defensa de Alberto Fernández. Le dejó el bloque a Máximo, como ustedes contaban. Antes no usa WhatsApp. ¿Sabés qué usa? Mensaje de texto. Una antigüedad total, absolutamente. yo te voy a decir una cosa. Voy a hacer una ofensa corporativa. Me retiro de acá. Me retiro de acá. Voy a hacer una ofensa corporativa. Hay gente, funcionarios, que antes de llamarlos te piden mandame un mensaje de texto y después llámame. Bueno, pero eso es un WhatsApp. Manda en una clave de morse también. No, no, mensaje de texto. Dice. Ah, no, pero vos usas WhatsApp. No, yo sí puse muy moderno. Mira. Uf, sí, los stickers que mandás son presas. Sí, entre menos. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué escucho ahí? Ya no se manda más mensaje de texto. ¡Oh! Buenas noches, ¿cómo le va? Topollillo. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Qué hace don Román? Bien, muy bien, muy bien. La verdad que Riquelme está feliz, mi mamá está feliz y Alberto Fernández está feliz. Claro. Con mi candidatura le hice más daño a Macri que la inflación y el dólar juntos. Pasó de tener el mejor equipo de los últimos 50 años a no poder ganarle ni al Topollillo. Y pensá que decían que yo era lento. Acá lo tenés al lento. Fui más rápido que los hiper remarcando. La verdad que para mí todo esto es muy nuevo, ¿no? Yo estaba acostumbrado a ganarle a las gallinas, pero ahora le voy a tener que ganar al gato. Igual Riquelme está feliz, pero todavía no canta victoria porque todavía falta mucho para las selecciones y a Riquelme le puede pasar lo mismo que le pasaba en Boca antes de retirarse. Capaz que me lesiono y no juego. Te mando un abrazo grande. Gracias, Román. Suerte, ¿eh? Suerte para diciembre. Suerte. Riquelme tiene una de las características que tienen pocos argentinos, el de hablar en tercera persona, ¿no? Sí, claro. Como Mene, Maradona y Riquelme. Efectivamente. Juan, Román. Muy bien, señores. Pablo. Gusto. Muchas gracias, ¿eh? Y guarda con la jubilación. Y nosotros vamos a las cartas, ¿eh? Nosotros vamos a las cartas, ¿eh? Dale. Vamos, director. Vamos con la primera. Vamos a ver qué tenemos esta semana. Y son semanas de transición. Cuatro copas. Difíciles, difíciles semanas de transición. Cuatro de transición. Se viene la primera. ¿Pero por qué cuatro copas? Y bueno, cuatro copas. Un verdadero oprobio, con el mayor respeto por don Lázaro, el descargo que hizo por primera vez después de 1.325 días de estar detenido. Sí. La primera vez que habla de manera directa. ¿Qué hizo? Hizo un alegato político para quedar bien con Cristina. Básicamente. Para decir que lo persiguen. Sí. Y para otra cantidad de cosas. Pero, la verdad, no refutó que uno se acuerde ninguna de las pruebas por las cuales lo están acusando. Digo, por ejemplo, los 60 millones de dólares que Suiza... Bueno, pero escuchá, me dijo que era un emprendedor. Él era un emprendedor. Era un empleado bancario, ¿no? Antes, era poco antes de Néstor Kirchner. Un toco con Kirchner, dice que eran los autores del ascenso y la movilidad social. Un chiste. Un chiste. Maestro, cuatro de copa, hoy le tocó. Se acuerda... Ah, y además hay otra cosa muy notable. Que él dijo que nunca fue testaferro de Kirchner. ¿Vos te acordás del audio cuando dijo todo lo mío es el que está arriba? No sé, salvo que se refiriera a Dios. No lo sé. Qué cosa que pasa. Vamos con la otra, director. Y esto fue un enchastre esto. ¿Otro? ¿Cuatro de copas? Sí, un enchastre. Una pena, una pena. Un hombre de primer nivel. La verdad que sí. Muy respetable. Sí. Pero bueno, no sé qué pasó con esto de la reglamentación del protocolo del aborto no punible. Lamentablemente. Salió. Bueno, salió. Bueno, salió, se modificó, se publicó en el boletín oficial. Cosa que yo no entiendo cómo el presidente no se enteró y la ministra de Desarrollo Social tampoco. Lo cierto es que hay una marcha atrás. Mañana va a salir publicado la rectificación del protocolo publicado por Rubinstein. Y mañana también es probable que Rubinstein deje de ser secretario de salud. Una lástima, ¿eh? Una pena. Va el cuatro. Un hombre de gran prestigio, pero... Le queda como recuerdo de su último día. Sí. Y aparte, cuando faltaba poquito, ya podía terminar el momento. Y bueno, ya está. Nosotros nos vamos. Nosotros volvemos el jueves. Chao, hasta luego. Gracias, chao. 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 Chao.